Aprobado por unanimidad. Toda sancionada. Con la presencia de estudiantes de diversas escuelas y colegios, por unanimidad la legislatura aprobó la implementación de la tarjeta La Tucumana, aquella que propuesta por el vicegobernador y presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo, le permitirá viajar a los estudiantes del interior sin cargo. Más convencido que nunca que esto ha sido un gran acierto del gobierno de la provincia, un gran acierto del poder legislativo, como es el hecho de ayudar a los hogares tucumanos para que los chicos puedan estar en la escuela. Hoy hemos sancionado para el interior de la provincia. No nos olvidemos que el pasaje en el interior de la provincia es siempre un poco más caro, porque es interior profundo, por las distancias que hay que recorrer, los caminos que hay que transitar. Así que yo entiendo que hoy se ha tomado una decisión muy importante, trascendental, para que los chicos puedan estar en la escuela. Hoy también se han incorporado los jardines de infantes, que por ahí la resolución no lo tenía. En realidad se lo contemplaba, pero por sugerencia del ejido de Río Olivares lo hemos incluido. ¿Cómo va a ser de manera práctica la implementación? ¿Cómo van a acceder al beneficio de los alumnos? Voy a tratar de explicar lo mejor posible. Hay un área que se llama la área metropolitana. En esa área metropolitana ya está circulando una tarjeta, que es la tarjeta metropolitana, que es para el Gran San Miguel de Tucumán. Ahí ya está funcionando una tarjeta magnética. ¿Por qué? Porque los colectivos tienen la tecnología para que se pueda utilizar la tarjeta. Ahí en un ítem va a figurar el boleto estudiantil gratuito. Es decir, que en el Gran San Miguel o en el área metropolitana va a ser con la tarjeta, pero nada más que la tarjeta se va a llamar tarjeta La Tucumana. Y lo que hace en el interior más profundo, desde Famayá hacia el sur, hasta La Cocha, y en el norte, Burrullaco y Tranca, van a funcionar los abonos convencionales, con el cartoncito o con los cupones que hoy están dando la empresa. Es decir, donde está la tecnología de la metropolitana, funcionamos con la tarjeta. Y en el interior más profundo, en el interior donde no están funcionando las tarjetas, vamos con el abono convencional como lo vienen haciendo hoy. Es muy sencillo.